¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 y no 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 ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¡¿Qué? ¡Muy! ¡Muy! ¡Driver! ¡Muy! ¡No, no! ¡Muy! ¡Muy! ¡Vamos! 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 ¡Muy! ¡Vamos! 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 ¡No se llame! ¡No te llame! ¡No te llame! ¡No! 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 ¿Dónde está? ¡No! 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 ¿No? ¡No! 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 ¡B caught! ¡No! ¡No! ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta? No te has dado cuenta. ¿Qué te has dado cuenta? ¿Qué te has dado cuenta? ¿Tú? ¿Tú? ¿No te has dado cuenta? No. ¿Qué es lo que te ha dado cuenta? ¡Ay, puta madre! ¿Qué te ha dado cuenta con el día de la vida? ¡Vamos! ¡Tú! ¡Ay,oute! Needle driver ¿Ahí está pule degreeません? ¡Mexy,exas! ¿Mexy? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Salaam a la alcuna! ¡Alaicum a salam! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? ...y deja de un año y 3 años... ...no, no, no, no... ...2 años... ...con 13 años... ...y de nada... ...y lo que tú ha dicho... ...pero que ya quedaste sin llevarlo... ...y me ha dicho... 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 ¡Oye! ¡Pues, chau, chau, chau! ¡Sabes, chau, 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 chau. ¡Vada, chau, 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 chau. ¡Sus, chau, chau, chau. ¡Bhai, ¡¿y ya más! ¿Qué te ha dicho? ¡¿Y ya? el ¿No hay nadie? Puey, besito. ¿Dónde está? No. ¿Tú nomas a la vida? ¡Puey, allí hay muchos otros. ¿A los estos parecos, uno tiene tres ¿verdad? ¿Qué ha hecho usted? ¿Eso tres ¿verdad? ¡Pues cinco levantados está bien. ¡Suscríbete! ¿Qué? 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 ¿Mobile, Sir? ¿Mobile? ¿Sí? ¿Carle, Mobile? ¿Qué? ¿Sare? 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 ¿Has? ¿Mobile, Tecer? ¿Ama te lo que te dice? ¿Helo, Sir? ¿Assalamualikum? ¿Jee, Sir? ¿Jee, Sir? ¿Jee, Sir? ¿Jee, Sir? ¿Jee, Sir? ¿Ach, Sir? ¿Ach, Sir? ¿Ach, Sir? ¿Jee, Sir? ¿Ach, Sir? ¿Ach, Raki? ¿Ach, Salamualikum? ¿Hé, ¿Hé? ¿Qué? ¿Bos? ¿Ala, Badi, ¿yé, te voy a decir? ¿Shopping, Seche, ¿Sale? ¿Ama a k είναι ringg de ver? ¿Jak? ¿Cak, Chita, Baja, Chulo? ¿Degí? ¿Degí? ¿Qué boss? ¿Mobile, Tade? oh es es muy bonito es que es hay hay si hay muy ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las manos delirnos. ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Nos trabajan con nosotros? No, ¿qué tal? ¡Cup, ¿qué tal! ¡Cupo esta! ¡Bajan! ¡Apagrada a otro tato que tu mono gare nena! ¡Ana besa guata, kia! ¡Nam! ¡C taka! ¡Nale! ¡Thandai de asa! ¡Hai! ¡Bosh! no test test ¡Teste! ¡Vamos! ¡Teste! ¡Ceo! ¡Ceo! ¡Bah! ¡Fast class! ¡Ceo! 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 ¿Estás ahí? Papi, gracias por todo. ¿Y para ti acuerdas? Y si, pues gracias Papi. EchC, ¿estás a la la idea de 5 euros como la habitación? ¿Apí decidió? Cuando te dices, no, no no te lo haré de losatches. ¿Qué failed de decir? ¡No! ¡No! ¡Cjempe de algo que volvamos al estar a alguien! ¡Hey! ¡Qué pautas! Este, papi, tu llamé muy bien. Estaba la historia de la pauta. ¿No? ¿ how es? ¿Qué haces de la historia de la pauta? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 es no ah es No se ha medo de desplazarse con un deporte. Pero con ese tipo de desplazamiento? ¿Qué? ¿Qué papá? ¿Vale a desplazarse con un parmador? ¡Vale! 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 ¡Vale a todo lo que da la droga! ¿Vale a desplazarse con un parmador? ¿Vale? ¿Qué te ha ido? ¿Qué te ha ido? ¿está bien? ¿Está bien? He quedado también ¿está bien? ¿Era igual eres bueno? ¿Era mejor esta? ¿Era mejor? ¡Fío, Lesslie! ¡No hay ni dormido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!